Acabo de llegar del estadio y ganamos 1-0 contra Liga. Espero te guste el video y si te gusta que me dejes un like. Si es primera vez que te pasas por el canal, te invito a suscribirte. Ahora sí te dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Sale Barcelona! 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 Todo el mundo va a ganar, todo el mundo va a ganar, en el cuadro de un balabar, daré campeón para ti lo más que te dé, por saber cómo te vas, porque tenemos que ganar, no diga lo que diga, no te quiero igual, yo soy así, y no puedo vivir. Esa es luchara, la que está en la simbara, es la que tiene aguante, es la que va a la popular. Amarillo, amarillo, yo te quiero, te llevo en mi corazón, amarillo, amarillo, yo te quiero, te llevo en mi corazón, vamos a levantar la vida, por que vos los mejores, no vamos a levantar la vida, alegrada, amarillo, 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 porque no lo siente, mientras todos lados, a tanto el margenito, Tener mi locura, tener sentimiento, por estos colores, compadre los puestos La boca de mamá, me vuelvo loco, compadre los vivos La marco es, la de la luz, pero más feo es el azul La marco es, la de la luz, pero más feo es el azul Mojete, loco, mojete, déjate ya de joder En esta noche de fiesta, el bar que no puede perder Mojete, loco, mojete, déjate ya de joder En esta noche de fiesta, el bar que no puede perder ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Barcelona! ¡Vamos, Barcelona! ¡Siempre estoy contigo! ¡Venga de locura tu mejor amigo! Aunque todos digan que somos de gente, pero es vital que está presente. ¡Vamos, Barcelona! 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 Y yo, tienes que volver, vamos otra vez, hay que salir campeón. Ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? Y a donde vayas siempre hay el coño, te doy mi vida y mi corazón. Ídolo, ¿cómo te explico cuánto te explico cuánto te amo yo? No soy novenero, no voy a tratar, no民ano, no son evenos. ¡Vamos a la gente! ¡Hay ganador de la vida! ¡A todas partes del que vivimos! ¡Vamos campeón! ¡Hay que ganar! ¡Y! ¡Matar a los enemigos! ¡Vamos a los compañeros! ¡No caigan sus caras! ¡Nadie que sigue la buena y la mala! ¡No tenemos aguante! ¡No tenemos miedo! ¡No yo conmigo! ¡No solo de vida! ¡Yo soy así! ¡Al base yo lo quiero! ¡Y la niña! ¡Me va a chupar los huevos! ¡No huevo! ¡Desde el día en que nací! ¡Me hice dicha de Barcelona! ¡Siempre lo voy a rezar! ¡No hay que pichar a la que va en frente! ¡Vayas a donde vayas! ¡A todas partes del que vivimos! ¡Bajo canción! ¡Hay que ganar! ¡Y! ¡A nada no es vida! ¡No lo voy a rezar! ¡Necesitando la vida! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡A nada no es vida! ¡Jug of! ¡Siempre lo voy a rezar! ¡Más que ganar! de ti, nosotros vamos a ir a tu serpenteño, tu yo, para que sus caras puedan revivir. ¡Gracias! Música 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 Tenemos que ganar, con esa escala, con y no valienta. Toda la vida, contigo voy a estar, que tengan su postura, La verdadera y real Cantaré, cantaré cada domingo Vivirás dentro de mi corazón Seguiré con la vida donde vayas Seguiré con la vida donde vayas Seguiré con la vida donde vayas ¡Dale, dale, dale, Barceló! ¡Dale, dale, dale, Barceló! ¡Dale, 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 Barceló! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olá!